Los niveles de normalidad, como el salón a bajar, de una forma peligrosa. Basta así a una linda, y una noche que no va a ser toda. Ya no sé lo que es normal, que está bien o que está mal, y lo mejor es que ya no me voy a bailar. Cada vez el tiempo es lo que me pasa, y cada vez me gusta más. Cada vez el tiempo es lo que me pasa, y cada vez me gusta más. ¡Gracias! ¡Gracias! Concedido por un noche que, todos los días me hacen fiel, a lo que la gente va. ¡Gracias!